Pero hasta el que no aplica, que es 2.0, fue una amistad mía que no aplica cuando... ¡Pá, acá está! Aplicó al momento, lo metieron pa' ahí. Entonces no era tanto... ese mojón, ¿me entiendes? Sí, me dijo que si lo tenía, que estaba en su cara... Que la venía arriba, dice, venía tu licencia arriba, anda con tu licencia, mira eso. ¿A cómo tú cobras los alternadores aquí con la... me dijiste para revisar eso? Los de Toyota. 110 dólares, con 3 años de amplia. Garantía de por vida, pero lo puedes cambiar 3 veces. Así que es garantía de por vida. Eso, pero eso es una oferta que me dieron 9 dólares. Eso está bueno. ¿Que qué? Esta especie de... ¿Que qué? Eso está... eso... Se han hecho, tú vas a ir de pie en 360. Ahí, tú y te has dicho a la gente que se ahorra la mitad en el octubre. No, ahí te ahorra la pelota. Y poco a poco, yo he ido caminando con ellos, caminando, caminando. Sí, sí, sí.